A lo largo de la historia, la figura de Hernán Cortés ha sido motivo de controversia. Algunos historiadores han expresado que no fue un villano, como retrata la visión histórica que conocemos. Otros creen que es una cuestión de interpretaciones. A esta polémica discrepancia se suma el historiador Rodrigo Martínez, quien expuso sus argumentos en el Congreso Internacional Hernán Cortés en el siglo XXI. ¿Fue Hernán Cortés un héroe o un villano? Para el historiador Rodrigo Martínez, su llegada supuso el inicio de una gran revolución. Es una gran revolución porque en el sentido, diríase, marxista de la palabra, porque cambió un modo de producción, cambió la tecnología, cambiaron las enfermedades, cambió la biología, la economía, la política, la sociedad. Pero este acontecimiento ha dividido durante siglos a los historiadores a favor y en contra. El enfoque actual busca el equilibrio. Siguiendo este legado, el investigador mexicano lo analiza desde diferentes perspectivas para entender qué ocurrió. La conquista de México no fue una serie de batallas entre indios y españoles. Todos ellos, o la mayoría de ellos, estaban sometidos a los mexicas. Los que no estaban sometidos eran sus enemigos. Los que estaban sometidos vivían muy a disgusto de ese sistema imperial mexica, donde la guerra era permanente, había sacrificios humanos, había antropofagia. Más allá de la leyenda negra, la historia, en su opinión, debe ser estudiada con rigor y superar los prejuicios. ¿A quién le debe pedir perdón? ¿A quién? Todos nos debemos pedir perdón a nosotros, a todos nosotros, porque la historia de la humanidad ha sido una historia de atrocidades. No solamente los españoles son los malos y los mexicanos somos los buenos. Una visión que ha compartido durante el primer Congreso Internacional sobre Hernán Cortés, celebrado en la localidad española de Medellín, ciudad natal del conquistador. Gracias por ver el video.